Para nuestro episodio final de Tilares Latinos tuve la oportunidad de divertirme un poco con nuestros expertos de arte, teatro, comida, música y moda y ver cómo cada uno de ellos utiliza el idioma y palabras de maneras distintas. Ale, te voy a preguntar una cosa, acentos, ¿cuál es tu acento favorito? Aparte del venezolano, por supuesto. Ay, por favor, dale con el venezuelano, Dios mío, me da tanto gusto que son tan nacionalistas, tan orgullosos. Bueno, uno lo lleva en el corazón, uno lleva a Venezuela en el corazón. Mira, me encanta el acento colombiano. A ver, a ver una imitación, por favor. No lo sé hacer muy bien, pero yo lo que digo es como a los venezolanos no pronunciamos las S bien. Las S. Muy bien. Entonces yo digo que si los venezolanos pronunciáramos las S, hablaríamos como colombianos. A ver, a ver, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Si uno hace un esfuerzo para pronunciar todas las S, entonces uno habla como colombianos. Y momentico, momentico, ya está, momentico, mire usted, ¿cómo está? Ay, pues es que déjame decirle algo. Ay, me encanta. Es que la gente de Megan es divina. Ay, no. Ay, no, es que le puedo decir, ¿cómo me va a decir eso? Estoy tratando de como que pick up your accent y no, no puedo. Es como que. Ah, no, no, ahorita no estás. Ahorita, ahorita no. Así, hazme argentina. Ay, che, vos no tenés idea de lo que estás hablando. Allá, para, nena. No, ellos, ellos como que nunca pueden creer lo que está pasando. Ay, me encanta. Sencillito. Ay, sencillito y cariñón. Soy sencillito, exactamente, exactamente, exactamente. Me encanta. Es una palabra muy fashion, sencillito. Eso me gusta de hecho. ¿Qué palabra en español es la que te identifica, digamos, en este ambiente de la moda? Espectacular. Me parece que es la palabra más genial porque realmente te da como la autoestima, ¿no? Soy espectacular, no sé, es espectacular, o sea, es como que. Es un uplifting. No, además, ahí empieza la cosilla de inspiración. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, ¿por qué no? Es una palabra que creo que ayuda muchísimo mentalmente, que te la creas y que tú prendas, digas, es espectacular y ya es mental. Y te ves espectacular. Exactamente, y eso ayuda. Entonces, hay que ser siempre positivo. ¿Cuál es la palabra en español, su palabra favorita? Yo pensé lo típico, ¿no? Amor. Ah, está bien, sí, sí, sí. Nosotros somos primer generaciones americanas. Papá cubano, mamá argentina. Y tenemos unos amigos de Venezuela, Ecuador, México, Honduras, Perú. Entonces, tenemos unos acentos que son muy... Así estoy yo. No crecimos con ningún acento, entonces, como que la gente dice, pero ¿tú de dónde eres? ¿Castellano? Miami. ¿Castellano, no? Es el acento típico de Miami. ¿Tú sabes qué se dice? Que el lenguaje, digamos, el francés, es el lenguaje del amor. ¿Qué? El inglés para los negocios, el español para... La poesía y la música. ¡Ay! Se presta mucho por la forma en que, al menos, te puedes expresar, o sea... Es romanticón también. Sí, claro. Yo también, digo... Puede ser, dependiendo de la persona que lo utilice y el momento, ¿no? Pero el español es sin ninguna palabra. Tener la oportunidad de viajar por este hermoso país nos dio el chance de conocer y descubrir cosas sobre nuestra cultura que yo ni conocía. Aunque usamos palabras distintas y vengamos de otros países, celebramos nuestras diferencias y convivimos todos juntos, creando nuevas experiencias y dejando nuestra huella. Soy Fernanda Romero y esto fue Lenguajes en Pilares Latinos, presentado por VidaLexus.